¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Miren, así los levantamos. Como pueden ver, los levantamos así. Tengan un buen día. Todos chicas y chicos, me acabo de levantar. Y pues, estaba tomando café ahorita. Miren, como pueden ver, estaba tomando café. Miren, en esta tacita. Miren, pero ya no me lo voy a tomar porque no debo de tomar tanto café. Bueno, chicas, sean todas bienvenidas. Vamos a empezar este video. Así que, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo que me dan ustedes. Gracias, gracias y mil bendiciones. Gracias. Bueno, en la ciudad de Memphis, Tennessee, amaneció bien nublado. Como pueden observar aquí ustedes. Aquí pueden observar ustedes. Amaneció bien nublado. Ya se nos acerca el frío. Miren, como pueden observar ustedes por ahí al fondo, como se mira de nieblina. Miren, parece que estamos viviendo en unas montañas porque hay tanto, hay tanto nieblina. Miren como se mira. Y tuve que poner el calentón en mi carro porque. Miren, aquí hay que ser precavido porque estos carros nunca se saben. Aunque vienen lejos, a veces le ponen el pie rapidito. Miren. Miren, chicas y chicos, este, les voy a mostrar que el vidrio del carro, pues ya lo cambiamos, miren. Porque, este, estaba quebrado. Y pues ahí se ve todavía donde el señor le puso acá. Ok. Pero ya está, eh, ya el carro, ya no tiene el vidrio quebrado, que eso fue uno de los motivos que ahorita la policía anda parando. Miren, aquí está mi carro, está un poquito sucio. Pero ya tiene los vidrios, ya tiene los vidrios, este, eh, bien. Y, pues, aquí está mi carro. Miren, está bien grande. A veces me siento como que voy en una V. Que ando en una V porque está bien grande ese carro. Miren. Miren acá. Los pajaritos están cantando. No sé si los escuchan, si los escuchan. Si los logran escuchar. Miren, por allá tenemos otro carro. Ese le falta que lo arregle mi esposo. Miren, así. Se ve el cielo. Pareciera que va a llover, pero no. Miren esta calle. Esta calle, chicas, sí que pasan carro, bastantes. frito, como que ya las está, no sé qué. Por ahí. La planta de rosa. Miren. Ese es mi jardín que está pobre ahorita. Aquí estamos poniendo la llave del pregadero. Miren, acá tenemos el plomero. Ahí se escuchan un ruido que ya mi esposo está trabajando al otro lado. Y, pues, acá está. Está aquí poniendo la llave. Miren. Están poniendo la llave los plomeros que son profesionales. cobran 20 la hora por poner la llave. Así que si a ustedes les interesa, ya saben. Pueden llamar al teléfono 1-1-1-1-1-1-1. Pueden llamar, llamar. Pueden llamar teléfono 901-000-000 sin corriente. ¿Ok? Ok. Y, pues, vamos a ver aquí las instalaciones. Las instalaciones que le vamos a hacer a esta... A este pregadero. Miren, acá está el ayudante. Vamos a ver cómo... Cómo van. Y, pues, miren, ya aquí ya les pusimos... Ya está el tablón acá. ¡Ya! Y si miren, un poquito oscuro es porque la cámara de un teléfono, pues, no funciona bien. Bueno, entre más les subo el brillo, nada viene de ellos. Pues, miren, aquí ya está instalando la llave. Te le dije ahorita yo que yo me voy a venir a poner, pero... Yo es que iba a hacerle un video. No mal. Estoy sincera. Para que ustedes miren que un cipote... ¡Ay, qué! Y en la mochila de la batería, ahí dice que la batería está... Me queda globalmente afectando. Y ya me hago un... A mi iniciativo de Apple porque me cambiaron de él. Para recuperar el máquina. Y ya está, ya está, ya está, ya está.